Le dio vida al zombie Le dio vida al zombie Tengo síndrome a dar este crony Anuiti Sheptis acepta los acuerdos Hermaneció en el genesis, el set y cosetis En tiempos de black matis, tomó lo que era gratis Los alimentos con hepatitis, cucarachas para amantes Amante de la tarde el iris Financió a los nazis, a los hijos de Osiris Simios, ciegos, mudos con Odidi Tras la máscara del Dr. Morty balbuceando Leyendo el libro de la ley En las tinieblas hay un rey que en las cines se escondine Y ahora se esconden bajo la sombra de Grace Un hate de la mentira, firmo para leyes Creador de face, míralos de cerca face to face Que en la frente tiene 666 como marca A veces se pierde pero sabe que anda cerca Miquito con la parca, es el nudo de la hurca El alcaloide de la merca, el acerca a los puercos en su arca Y lo clava el águila con la rama de oliva y tres de flecha De varios uno Es la felicidad del efectivo Es el que juega con tu flecha Estrellas y chivos, si te apel sería la mancha El transgénico cultivo, de antena sería la mecha Mentiroso compulsivo, la llaga con roncha Nativo del infierno, la angustia que hizo la percha En la sangre de la mocha La teología de la marcha da la cula satisfecha Y todo eso, ya, ya, baba, del nuevo orden mundial Lidia el tatadio que anda bien vestido y es cordial Que comprependió el mundo en el momento crucial El gerente de filial de la material o antimaterial Y mal que mal, lo conoce todo, encima esto ceremonial Fue el quiso moverla ya Fue el que miro la tierra y le di un valor comercial Giro el día así Le dio vida al zombi, lo viste o dir andy Está acompañante cuando te sientes loliz Si, yo le di Tengo síndrome de Alistair Crowley Tengo síndrome de Alistair Crowley Le dio vida al zombi, lo viste o dir andy Está acompañante cuando te sientes loliz Si, yo le di Tengo síndrome de Alistair Crowley Tengo síndrome de Alistair Crowley Le dio vida al zombi, lo vistió de Dandy Está acompañante cuando te sientes loli Si yo le di, tengo síndrome de Alistair Crowley Le dio vida al zombi, lo vistió de Dandy Está acompañante cuando te sientes loli Si yo le di, tengo síndrome de Alistair Crowley Tengo síndrome de Alistair Crowley Gracias por ver el video.